Yo, un pinta al labio, un primer y mucho brillo Yo, un pinto short, pero siempre con estilo Y los sacones abriendo mi camino ¿Y tú? Tú eres una envidiosa, pobre envidiosa, triste envidiosa Tú eres una envidiosa, pobre envidiosa, triste envidiosa Amiga, el mundo y mal ha pasado Con quien te he pasado, la conciencia no me deja vivir Amiga, cuéntame lo que he pasado Me preocupa por que estás llorando Dime lo que tengas que decir Con tu amor, y al menos con mi Yo, un pinto short, pero siempre con tu amor Yo, un pinto short, pero siempre con tu amor Yo, un pinto short, pero siempre con tu vira Y que te haga lo que fijo bien Perdóname, yo no lo hice hacer, te prometes que es mi amiga Nunca me sorprende a ti, que mi vida es mejor todo lo que ha pasado Yo me siento libre, que me gustó su amor conmigo y dice No me di que ni más, no me di que nunca No quiero irte, no me de tu pelo me dice Nunca te voy a perdonar Yo no loco, mi amor, ni tu mamá, ni tu mamá, ni tu mamá Ni tu mamá, ni tu mamá, ni tu mamá, ni tu mamá Pero hoy en día, yo no lo hice hacer, te prometo que es mi amor No te vas, ni tu mamá, ni tu mamá, ni tu mamá, ni tu mamá Y de pronto sanarás, porque te vas No, 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 na, no, 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 no. Y de pronto sanarás welmen Pero hoy en día, ya está en día,깨ű, en día,'T graalásUP ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sónica! Pestejo ¡Pestejo ¡Pestejo! ¡Sónica! ¡Sontame! ¡oras ! Las plaquitas se mueven muy bien, con cinturitas, con un empate Las roditas se mueven muy bien, y no vuelven más que goce Con la patria vas a gozar, todo el mundo va a festejar Las chievo, 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 las chie ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!